El municipio de Tundama El municipio de Tundama Por su tranquilidad, por el ambiente apacible de su zona urbana que aún conserva en buen estado sus antiguas casas coloniales y su templo parroquial, cuya construcción data del siglo XVII, en el cual podemos observar los cuadros de la Virgen de Chiquinquirá y Nuestra Señora del Rosario, junto con la valiosa escultura del Nazareno y de San Nicolás. En el sector turístico se puede pensar en alternativas que fortalezcan la economía del municipio, para así promocionar la localidad a nivel nacional y regional. Algunos de los lugares turísticos del municipio son el Cerro de la Cruz, la iglesia estilo español, allí se encuentra una imagen de Santa Lucía, el parque, por el pino que se encuentra allí y Pueblo Viejo. Como todos los pueblos del altiplano, Busbanzá vive atado a tradiciones y costumbres centenarias, evidentes en su gastronomía. En cuanto a sus fiestas populares se destacan la celebración de la Semana Santa en una colina situada en las afueras del municipio, donde se verifica la celebración del Viacrucis, las ferias y fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino y a Santa Lucía que se celebran en marzo. Como en casi toda la provincia del Tundama, los habitantes tienen una larga y milenaria tradición tejedora. Se procesa la lana, en algunos casos a la usanza antigua. Se elaboran bellas cobijas, ruanas y cotizas. ¡Gracias!